Buenas bandita, este video es para hablar de los objetos limitados de Roblox, les diré lo que necesitan, que es el RAP, que es el VALUE, que es el volumen, los objetos proyectados, el intercambio, las estafas, y objetos limitados que te recomiendo comprar, bueno comencemos con el pie bien derecho. Comencemos diciendo lo que necesitas para vender e intercambiar los objetos limitados. Para que empieces a intercambiar y vender objetos en Roblox, es necesario tener la membresía premium y objetos con la etiqueta limiter, solo esos objetos se pueden intercambiar y vender. Ahora, que es el RAP, es el precio promedio de un limiter, y este nos ayudará a saber si un limited está a buen precio, si si, nos ayudará a ver si un objeto está en descuento o no, este lo podemos encontrar debajo de un accesorio limitado, donde está la gráfica. Ahora que es el VALUE, es el valor en Roblox, este se lo dan los revendedores, y bueno, el valor es este de aquí, como dije, se lo dan los usuarios como tú que están vendiendo los limites, las diferencias entre el RAP y el VALUE es esa. Por último, que es el volumen, es la cantidad de veces que se ha vendido un limited en una fecha, si si, son las veces que se vende un limitado, y también lo podemos ver debajo de la gráfica, son esas rayitas de color blanco, con esto nos podemos dar cuenta si un limited lo podemos vender rápido o no. Bueno, hay limiteds considerados malos, estos se llaman, proyectados. Los limiteds proyectados son los objetos que se venden muy por encima de su valor o RAP, esto provoca inflación, y bueno también para eso sirve la gráfica, para ver si es estable o inestable. Te pongo un ejemplo de lo que sería un objeto proyectado. No son tan malos algunos, ya que los puedes intercambiar por algo más bueno, solo tienes que cuidar que objetos proyectados compras o intercambias. Ahora veamos el apartado de intercambio, los limitados se pueden intercambiar con otros usuarios, por Robux y objetos, desde las 3 rayitas, en intercambio, y listo, necesitas entrar al perfil de un jugador para mandar esa solicitud y como te dije al principio, deberás ser premium. Estafas. Las estafas son muy comunes en esta área, por eso hay que evitarlas, para eso deberás ver las estadísticas del jugador en la página de Rolimón, que te dejo en descripción. Aquí tenemos un ejemplo de un usuario que ahora mismo está baneado, solo mirar el despegue de RAP que tuvo, por eso es una cuenta terminada. Te daré unas recomendaciones de objetos limiteds que deberías comprar. Los limitados que deberías comprar son los que tienen más volumen o demanda y estos serían unos ejemplos, El Shady, tiene buena demanda y es muy barato, Crassy Bot, también tiene mucho volumen, Ramas Siniestras, Universal Fedora, Y el Comando de Hierro Negro, etc. Estos son algunos que te recomiendo, si es que los quieres vender o intercambiar, Hay muchos accesorios que puedes comprar, Te recomiendo suscribirte al canal ya que, Te daré más recomendaciones de comprar, Y más tips para que tú puedas generar algunos Robux con esta función, Si si. Por el momento me despido y nos vemos en la próxima, que Dios te bendiga. ¡Gracias!